Vale, y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos hoy? Tenemos aquí un nuevo video de YouTube en el que vamos a analizar el nuevo parche del Teamfight Tactics, el 10.9, si mal no me equivoco, ¿no? Estamos aquí en directo por si me oís hablar con gente, que ahora mismo hay poca gente, pero bueno, estamos aquí. Y bueno, aquí tenemos, esta semana nos meten el parche nuevo en el que van a ver bastantes cosas en las que se balancee mucho y va a cambiar el meta completamente. Porque veréis que han buffado mucho las zonas estas de cuando tienes dos unidades de cada, las han buffado muchísimo. Es que estoy leyendo el chat. Han buffado muchísimo. Por ejemplo, Leona ahora mismo tiene, le han mejorado la habilidad, la ulti, y creo que dobla la cantidad de daño que reduce. Más luego los vanguardias que les han añadido el doble de armadura. O sea, eso va a estar muy roto y los rebeldes tiene pinta que van a volver a jugarse muchísimo. Los más fuertes van a ser los vanguardias, como os he dicho, Annie, Fiora, Gunplank, Malphite, casi casi han buffado a todos los campeones. Entonces, más débiles van a bajar a casi todos. O sea, el único que van a buffar va a ser la vanguardia. Van a ajustar a los luchadores infiltrados y protectores. También Graves y Rakan. Y van a actualizar, los Kronos y Yasuo van a actualizar totalmente lo que van a hacer. O sea, realmente van a cambiar todo eso. Luego hay novedades que meten también dos galaxias nuevas. Vamos a ver qué tal. Ah, mira, han metido dos arenas nuevas. La arena de Jinx y la arena de Yasuo. Ah, mira, Malphite. Tres arenas, vale. Vale, también ha cambiado esto. Ahora se supone que van a premiar el conseguir las unidades de nivel 1 a oro. Antes tenías menos opciones de conseguir unas a oro, a no ser que tuvieses mucha suerte o hiperroleases. Y ahora van a cambiar. Por ejemplo, en nivel 3, las de nivel 1 van a estar en 75%. Y 25% las de nivel 2. Aquí se van a mantener en 50 y antes estaban... O sea, no, estaban en 50 y se van a poner ahora en 60. Y van a bajar un poquito estas dos. Después de 35 van a pasar a 40 ahora. Y luego siguen bajando un poquito estas. Aunque mantienen las de nivel 4. Eso no me lo esperaba. Así que bueno, saludos de mi amigo el Chotacorta. Seguimos. Luego aquí siguen con un 20. Aquí las van a subir a un 25. Estas las mantienen como estaban. Estas las bajan un poquito a 30. Y estas las mantienen también como estaban. Y luego, pues aquí las suben un poquito a 19. Después 30 se mantienen. 35 bajan un poquito. 15 mantienen. Y 1 mantienen. Vale. O sea, bueno, ahora mismo se van a buscar mucho las unidades de nivel 1. Y se van a intentar conseguir lo antes posible. De hecho, igual a veces va a venir muy bien por el tema de que han bufado dos unidades. Igual no te conviene hacer toda la composición. Joder, estaba oyendo gritos en el patio. Entonces a veces igual no te conviene hacer toda la composición. Y te conviene hacer dos vanguardias. Dos luchadores. Dos blasters. Etc, etc. Porque como está más bufado, igual ahora no compensa hacer más toda la build. Entonces, bueno, vamos a ver que tal se nos da esto. Va a cambiar bastante. Va a cambiar. Yo creo que voy a perder mucho al principio. Vale. Seguimos. Cambios de obtención y objetos. Los jugadores ya no pueden vender una unidad si al hacerlo provoca. Que se elimine un objeto. ¿Eh? Los jugadores ya no pueden vender una unidad si al hacerlo provoca que se elimine un objeto. O sea, ya no vas a poder cambiar los ítems. Eso no lo he visto. Eso no me había dado cuenta yo. O sea, no lo había leído en ningún sitio. Los jugadores ya no pueden abrir orbes de botín si tienen lleno el banquillo de objetos. Hostias. Eso es nuevo. Eso también. Ahora todos los jugadores obtienen al menos un orbe pequeño durante las tres primeras rondas PVE. Vale. Esto está bien. Vale. Nuevas galaxias. El tesoro oculto. Todos los súbditos y monstruos del juego dejan caer un orbe de botín. Todos los súbditos y monstruos del juego. O sea, te puedes hinchar objetos. Esto puede ser muy guapo. Cúmulo estelar. Todos los campeones de rango 1, 2, 3 en el carrusel tienen dos estrellas. O sea, en el carrusel las de nivel 1, 2 y 3 van a ser todas de nivel 2. Hostias. Esto puede ser unas partidas de locos. Uf. Esto... Ojito, eh. Saludos a mi amigo. Ah, vale. Eso ya lo hemos leído. Probabilidades de cada galaxia. Tesoro oculto. 12,5% de las partidas. Cúmulo estelar. 12,5% de las partidas. O sea, van a echar lo mismo. O sea, van a ser de las que más probabilidad van a tener de salir. O sea, las nuevas. O sea, seguramente, nada más abrir partida, casi seguro que te va a tocar la nueva galaxia. El Necoverso 7,5. Nebulosa Lila 7,5. Medio Leyendas. Esta no me gusta nada, la Medio Leyendas. Galaxia Superdensa. Sector Comercial. Y la normal 35%. Vale, no. Esta tiene más probabilidades. La normal. Pues no suele tocar mucho la normal, realmente. Atributos. Cambios centrados en el equilibrio. Reducimos el poder de los atributos principales más grandes y mejoramos algunos de los atributos secundarios más pequeños para dar cabida a composiciones más interesantes. Bueno. Vale. Probabilidad de activación de los espadachines. Ahora lo que van a hacer es que se... Uy. Probabilidad de activación... O sea, lo han bajado. Han bajado a nivel 2. O sea, a nivel plata cuando tienes 4. Han bajado. O es cuando tienes oro. Creo que es a la mitad. Aquí creo que son 9. Esto creo que son 6. Y aquí creo que son 3. O sea, mantienen lo de 30. Lo de 55 lo bajan un poquito el 5% y el 100 luego lo mantienen. Ataques adicionales de los artilleros. De 3 y 6 van a pasar a 3 y 5. O sea, nerfean un poquito tener 4 artilleros. Bueno. Vida adicional de los luchadores. O sea, de 300 y 700 pasan... Ves, les buffan a 2 unidades, pero les nerfean un poquito a las que son 4 unidades. Esto va a ser interesante lo de las dobles unidades. Curación de celestiales. 15, 40, 65 pasan a 15, 35, 60. Vale, aquí les han nerfeado un poquito a los celestiales. Cibernéticos. O sea, bueno, les han nerfeado bastante, de hecho. Ya es un 10% en total. Si tienes todo. Cibernéticos. De 350 y 35 de daño a 750 y 35. Esto es lo que tenían antes y ahora pasan a tener 350 y 35 que se mantiene. Y aquí les bajan un poquito. 55. Les quitan bastante. Bueno. Supongo que ahora no te convendrá tener todos los cibernéticos. Daño de ataque y daño de habilidad de las estrellas oscuras. De 25, 30 y 35 aquí les han nerfeado a todo. O sea, todos tienen un nerf menos los 9. O sea, los 9 Dark Star van a estar bastante tochos. Pero estos van a estar un poco más nerfeditos. Velocidad de ataque adicional de los infiltrados. 50, 80 y 125. De 50, 75 y 120. Vale, les nerfean un poquito. O sea, las dos unidades los mantienen. Pero luego nerfean un poquito esto. Bueno. No sé, no sé yo si merece la pena. Infiltrados. Ahora se reinicia al conseguir un asesinato o asistencia en todos los niveles. Vale. O sea, ahora... Esto es como un pequeño buff. Ahora cada vez que matas a una unidad se reinicia el buffo de los infiltrados. Creo que es así. Corregidme en los comentarios si me equivoco, pero creo que es así. Escudo de los protectores. 20, 30, 45 a 25, 30, 40. O sea, ves, les buffan un poquito a las dos unidades. Un poquito más de escudo. Bueno. Escudo de los rebeldes. Aquí les buffaban... No, les nerfeaban un poquito. A las... A los rebeldes. De hecho, los rebeldes van a volver por el tema de Aurelion y el tema de Malfite, que también la han buffado. Y no sé quién más era el que había buffado. Ah, Jinx también la han buffado. Hostia, el móvil. Un segundo. Voy a quitar las notificaciones porque es que si no va a estar sonando todo el rato. Ahí, silencio. Daño de hechizo. ¿Dónde nos hemos quedado? Daño de hechizo y los hechiceros. Vale. 20, 45, 80, 125. Van a pasar a 20, 40, 75, 120. Bueno, un poquito de nerf en casi todo. Menos en la primera, casi todo lo demás nerfeado. Mana de las guardianas de las estrellas. 30, 60 a 30, 50. Bueno. Ahora van a tener... Van a recuperar 30 de mana por segundo, si mal no me equivoco. Y van a tener... Ah, no. Van a dar menos mana, ¿no? El buffo, vale. Armadura de las vanguardias. Aquí esto, esto es una puta locura. De 60 a 250 pasan dos unidades a 125. Es el doble. O sea, realmente, igual tener cuatro unidades de vanguardia no cambia tanto. Porque si se mantiene el buffo, bueno. Pero si con 125 tienes la mitad de eso. Igual tener 125 más igual no te renta tener cuatro vanguardias pudiendo tener igual, yo que sé, cuatro cronos, cuatro blasters, cuatro blasteridos luchadores. O sea, ahora mismo se van... las composiciones van a ser bastante raras. Van a ser como muy híbridas. Eso a la vez está bien y a la vez va a ser un problemilla. Pero bueno, seguimos. De hecho, los vanguardias se van a jugar muchísimo, muchísimo. Jace y Bukon. O sea, se van a buscar muchísimo. Y Leona, Leona Oro. Ojito Leona Oro. Luego veréis lo que le han hecho a Leona. Destructor 20 de mana por segundo a 40. Vale, esto es para Aurelion Sol. Cara, en vez de 20 de mana por segundo, va a ganar 40 de mana por segundo. O sea, esto es un buffo de la hostia. Pero bueno, luego la nerfea un poquito que va a tener creo que el doble de mana o algo así. Para recargar. Vale, umbral de impacto crítico de Valkyria. Aquí les bajan un poquito las Valkyrias. O sea, que ahora mismo van a empezar a pegar más cuando el enemigo esté a 40 de vida que en vez de a 50. Bueno, es un buffo tochito, pero bueno. Equilibrio general y otros ajustes. Espadachín. Aumenta la velocidad de los ataques adicionales. Vale. No está mal. Velocidad de ataque. Los crons. Ahora los han reworkado enteros. O sea, lo que han hecho es... Antes lo que tenían era 15, 35, 75 porcentaje de cada 4 segundos. Y ahora lo que han hecho es que van a tener un 15% cada 8, 4 y 2. O sea, directamente van a tener siempre un 15%. Y les han puesto tiempo cada uno. O sea, cuando tienes 2 van a ser 8. Cuando tienes 4 van a ser 4. Y cuando tienes todos los cronos van a ser cada 2 segundos. Bueno, se van a poder jugar algo más, pero no sé yo si va a estar bien. Habrá que verlo. Ah, bueno, sí, es verdad. Esto es como un debuff tocho. Un nerf tocho. Pero esto... Crono, la primera activación ahora ocurre de forma inmediata al comienzo del combate. O sea, que ya directamente empiezas con 15% de... De esto. Ah, de porcentaje de ataque rápido. Creo que son... No sé si son... No sé cuánto dura. No sé si son 4 segundos o 3 segundos lo que dura. O sea que, bueno, va a ser interesante. Seguimos. Maná otorgado por el supermecha de los mechapilotos tras su destrucción. O sea, van a quitarle toda la maná. Yo esto no lo sabía. No sabía que cuando se rompía el mecha. Daba 25 a cada unidad que se salía. O sea, cuando lo mataban salía Annie, Fizz y Rumble. Y cada uno tenía 25 de maná. Ahora no van a recibir maná. Bueno, es un nerf, la verdad. Vida básica a los mechapilotos. Bueno, le bajan 300 de vida. Bueno. Bueno, se supone que se va a seguir jugando porque luego les han metido un buff a Annie. Creo que a Rumble también. Así que ahora veremos. Vida compartida de los mechapilotos. De 50% a 45%. Ah, hostia, esto es nuevo. Lo que leí ayer no es... Esto no salía. O sea, les van a bajar un 5% más de vida. Uf, no sé. No sé si se van a poder jugar. Vale, aturdimiento... Aquí están los de los campeones. De rango 1. Aturdimiento, réplica de Fiora. Vale, lo que va a hacer... Uf, o sea que... Tarda más en tirar la ulti, ¿no? 3 segundos. Se queda 3 segundos ahí. Antes tardaba 1 con 5 en todas y ahora va a ser 3 segundos. Bueno, eso va a ser interesante porque no le van a pegar. Bueno. Ojo, eh. Daño de... Ah, duración de la ceguera de granada de humo de Graves. 4, 4, 4. 3, 4, 5. Bueno, es un pequeño buff al Graves oro. Eso es lo que estaba hablando, ¿ves? Todas las unidades de nivel 1 en el... O sea, en el nivel 3. Las de rango 1. A nivel 3 les han buffado bastante. Por ejemplo, aquí 3. Aquí 5 segundos. Un segundito más. Esto sí que es verdad que es un pequeño nerf al del nivel 1. Y, bueno, el del nivel 2 se mantiene. Pero la tocha, la oro, va a ser importante. Es un buff de un segundo que, bueno, que puede cambiar la partida. Daño de... Saborea su miedo de Kha'Zix. Aquí le suben el daño una locura. Bueno, no tanto una locura. En Zix es una locura. Pero le suben bastante. Bueno, a Kha'Zix va a ser mejor jugarlo. Reducción de daño de Eclipse de Leona. Esto es una locura. Esto sí que es una locura. O sea, reducción de daño de Eclipse de Leona. 40, 40. 80, 80. La Leona, oro, casi el doble de daño va a reducir. O sea, casi el doble. Un 80% más. O sea, es una locura. O sea, 80 más. No, un 80%. Un 80 más. Es una locura. O sea, Leona, oro, se va a buscar muchísimo. Y seguramente Fiora también. Escudo de energía de Malfite. A Malfite le suben el escudo. Eso me sorprende. En nivel oro le suben un 10%, que es bastante. Si ya Malfite es muy tanque a nivel oro, a nivel oro aquí va a ser bastante más tanque. Daño de Comodín de Twisted Fate. Vale, aquí le suben un poquito el daño. No le han subido mucho realmente. Y esto, esto es una locura. Lo de daño de Bomba de Ziggs. O sea, le suben 50 a nivel 1. Bueno, casi 100 puntos a nivel 2. Y 700 de daño. ¿700 de daño? Nivel oro. Por esto se dice que se van a empezar a jugar los rebeldes. O sea, esto es una locura. También a Gunplank le han mejorado la ulti. El escudo lo han buffado. Jinx también está un poco buffada. No, el escudo lo han nerfeado, perdón. Pero bueno, Malfite, por ejemplo. Nivel 3, si lo tienes, va a ser súper tanque. Buah. Va a ser una locura. Vale, de rango 2. Annie pasa a tener 100 más de vida. Bueno, está bien. Por eso se dice también que se va a poder seguir jugando. Porque al final tiene 100 más de vida. Que le quitas un 5% de la vida que comparten. Sí, pero bueno, no sé. A ver, habrá que probar. Lucian. Ahora atacará al enemigo más cercano dos veces tras el deslizamiento. Si su objetivo actual está muerto. Vale, o sea, que es como una especie de pequeño buff. Ya arreglo. Vamos. Limpiar de área de la perseverancia de zona. Todas las debilitaciones, solo aturdimientos. O sea, antes. Esto es un pequeño buff. Bueno, un buff bastante a zona. Antes te quitaba todo. Te quitaba aturdimientos y debilitaciones. O sea, te quitaba el morelo. Te quitaba esto roja. Te quitaba los stuns. Y ahora solo te va a quitar los stuns. O sea, ahora si te pegan con el morelo. El morelo no se te va a quitar. Cantidad de curación de área de la perseverancia de zona. Ah, vale. Sí, ya lo he leído. Ah, no, no, no. Hostia, la cantidad de curación. Ahora es verdad que le han buffado un poco la curación. Pero bueno, tampoco de exceso. 50, 50 y 100. Bueno, nivel 3 va a curar bastante más. Pero bueno, tampoco es un escándalo. Ahora dicen que zona. Pues bueno, va a ser un poco más meh. Objetivo de entrada grandiosa de Rakan. Unidad más alejada a un máximo de 3 hexágonos. Eso es lo que hacía antes. Unidad más alejada dentro del alcance de ataque. O sea, ahora mismo no se va a ir hasta a tomar por culo. Sino que se supone que va a ser cerca suyo en el rango de ataque. Más un hexágono más. O sea, ahora mismo Rakan puede ser interesante. Vale, campeones de rango 3. Curación de legión de maestro Yi. Lo que han hecho es quitar... O sea, han buffado a la unidad 1 y 2. Porque les meten a todos 12. Y a la de oro le han quitado un poquito. Bueno. Yi plata va a estar bastante interesante. O sea, va a ser como un oro, digamos. Solo que va a tener menos vida. Daño de escupellamas de Rumble. Este le han buffado 200 de daño a Rumble. O sea, ahora Rumble no va a ser tan débil antes. Bueno, te podía hacer cosas. Pero no quitaba tanto. Y ahora va a quitar mucho. Va a quitar mucho. Campeones de rango 4. Esto yo no lo entiendo. O sea, si Jinx ya está fuerte, coge y la buffan un 25 más. 25 más también. Y a la de oro lo mantienen. Pero es que claro, oro es muy difícil conseguir a Jinx. O sea, esto ya es un buffo importante. O sea, por eso también se van a seguir jugando los rebeldes. Y ahora viene lo de Aurelion. De 30 a 80 pasa a 40 a 120 de maná. Bueno. Ahora lo que dicen es que quizá no va a rentar tanto usar el serafín. O doble serafín en Aurelion. Y la gente lo que va a hacer es meterles pues ítems de daño. Que si el sombrero de Rabadon. Que si... ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo. Que si el Guardian Angel igual también. Que si objetos tipo Morelo. Entonces, bueno. Porque... A ver, a ver, a ver. Habrá que mirar. Pero seguramente rebeldes se va a jugar muchísimo. Por esto también. El Gunplan pasa de 75 a 175 a 100 a 175. Bueno. Pasa a tener 100 de maná. Y tiene 175. Bueno. O sea, va a tirar la ulti antes. Vale. Mejora de impacto más veloz. Esto sí que va a cambiar mucho. Porque antes tardaba un segundo en tirarla. Ahora la tira casi al momento. O sea, 0,3 segundos es... ¡Pah! O sea, casi casi... Se va a dibujar la área. Y directamente va a caer el golpe. Daño de bombardea bisal de Xerath. A Xerath le han nerfeado un poquito. En las dos primeras unidades. La última está tochísima. Se va a seguir jugando. Pero bueno. Era necesario el arreglo. Y daño por su aplicadura de bombardea bisal de Xerath. ¡Oh! La han... ¡Oh! ¡Hostia! La han nerfeado muchísimo. Esto es nuevo. Ayer esto no estaba. ¡Hostia! Pues esto cambia las cosas, eh. Duración del escudo de Fajín. Ahora la han nerfeado 5 segundos. Es un nerfe... Es un nerfeo bastante tocho. Pero bueno. 10 segundos de batalla... Generalmente... No se suele durar más de 15. Entonces, bueno. No va... Se va a seguir estando bien. Y bueno. Estas son correcciones de error. Rincón para móviles. Ahora equipar objetos... Vale. Esto ya es para móviles y eso demás. Pues nada. Habrá que ir probando las... Las nuevas composiciones. Habrá que ser más imaginativo con las compos que se pueda poder hacer. Habrá que probar vanguardias. Con rebeldes, con blasters, con luchadores. Habrá que probar un poco de todo. Y va a ser interesante. Va a cambiar mucho el meta y va a haber que adaptarse. Pero bueno. Yo creo que puede estar guay. Así que nada, gente. Ya sabéis que tenéis por aquí el botón de suscribiros. Si os mola, pues darle like. Y compartirme todo lo que podáis. Y seguidme en Twitch. Y seguidme en Twitch, gente. Gracias. Gracias por ver los vídeos. Por apoyar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.